Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, según informan varios medios, entre los cuales La Grada y Onda Bética, Betis y Granada estarían estudiando un trueque entre Darby Machís y Loren Morón. El Betis pagaría 10 millones más el delantero para hacerse con los servicios del venezolano. Vamos a analizar si sería una buena incorporación para el conjunto de Manuel Pellegrini, si sería, en definitiva, un buen trueque, si sería una buena decisión también desprenderse de Loren, de un delantero que ha ofrecido también un gran rendimiento goleador en las últimas temporadas con el Betis, pero que en esta última no ha tenido la eficacia de otras. Así que quédate aquí, deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro Canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Pues bueno, si hablamos estrictamente de cifras, Darby Machís ha jugado 46 partidos esta temporada. Recordemos que el Granada ha disputado tres competiciones, Liga, Copa y Europa League, llegando lejos tanto en Copa como en Europa League, en cuartos de final en ambos casos. Y ha marcado ocho goles y ha dado seis asistencias. Ha sido un indiscutible, desde luego, en el esquema de Diego Martínez. Por tanto, estamos hablando de un futbolista realmente importante para el Granada, para este proyecto que cambia para esta próxima temporada y de eso también quiero hablar. Aunque antes también resaltar experiencia en Europa. Es un jugador que ya conoce la UEFA Europa League, que sabe que es una competición en la cual no hay rival fácil y es así. En la fase de grupos cualquiera puede dar la sorpresa y creo que contar con un futbolista con experiencia en Europa, sobre todo esta última temporada, con experiencia en competición europea, le puede dar un plus de seguridad al Betis y a algunos jugadores que no tienen precisamente esa experiencia. Recordemos que el Betis ya llevaba varias temporadas sin jugar Europa League y el hecho de disputarla esta temporada te hace también plantearte fichajes de este tipo u otros que también están sonando. El proyecto del Granada no es el mismo. No es el mismo, ha cambiado de entrenador, Robert Moreno será el encargado de dirigir al Granada y evidentemente es un proyecto menos atractivo, pero no porque vaya a salir mal, sino porque es muy nuevo y porque venimos de unos años del Granada absolutamente espectaculares, especialmente estas últimas tres temporadas con el ascenso a primera división, la clasificación para competición europea y también podríamos decir la fiabilidad que presenta este proyecto esta última temporada, ya que pese a disputar tres competiciones ha sido un equipo que se ha salvado con la gorra y es una lástima que no siga a las órdenes de un Diego Martínez, que para mí es entrenador de equipo grande de verdad. El proyecto del Granada no es el mismo y eso creo que también hace que Darwin Machís así como otros jugadores pues se planteen su futuro, como bien puede ser precisamente su compatriota y Ángel Herrera o futbolistas como Roberto Soldado que ha firmado por el Levante. El proyecto no es el mismo, hay que decir que Darwin Machís al final de la temporada tampoco ha sido el mismo, ha sido un jugador que ha ido claramente de menos a más esta temporada, si bien es un jugador que le conocemos por ser vertical pero a su vez un buen regateador, un futbolista rápido, desequilibrante, con desborde, un buen centrador, un futbolista que tiene una muy buena llegada al área, es importante también poder tener a un jugador de segunda línea que te garantiza la cantidad de goles que te ha garantizado Darwin Machís esta temporada, pero creo que ha sido algo irregular, no la ha terminado bien y eso creo que el Betis también debería notarlo. Por lo que hace a la banda izquierda del Real Betis ahora mismo la ocupan Ruibal y Tello, para mí Tello es un futbolista muy irregular, muchísimo más que Darwin Machís, incluso creo que el Betis debería plantearse su salida y quien sí ha demostrado ser un jugador vertical extremadamente rápido y totalmente regular es Aitor Ruibal, una de las revelaciones no sólo del Betis sino también diría de la Liga y aún así tenemos que recordar que hace nada jugaba en el Leganés, que no conoce la competición europea y que creo que el hecho de poder contar con un jugador como Darwin Machís también le puede hacer crecer como futbolista y es una incorporación, un posible fichaje para mí muy acertado y más teniendo en cuenta que Loren Morón no ha tenido para nada su temporada, para mí siempre ha sido un jugador justo para el Real Betis y creo que se tiene que fichar competencia de calidad para Borja Iglesias, un jugador que de verdad le ponga las cosas difíciles al Panda, que le complique su titularidad en el Betis, esa competencia sana como por ejemplo la que tenía Rubén Castro con Jorge Molina hace unas temporadas, pues exactamente lo mismo, el Betis necesita reforzar su ataque, su costado izquierdo evidentemente sí, ya digo Darwin Machís para mí sería un gran fichaje pero también el ataque en general y también evidentemente la defensa y por eso también suenan las centrales que suenan para el conjunto verde y blanco y evidentemente seguiremos hablando de eso aquí en Balón de Oro Canal de Fútbol, canal al cual te recomiendo que te suscribas si no lo has hecho aún porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y como siempre digo muchísimas gracias por seguirnos.